Voy a cargar primero el juego, ¿vale? Voy a hacer la intro en plan bien. Voy a hacer la mejor intro de YouTube que vais a ver en vuestra puta vida. Voy a hacer la clásica intro de YouTuber en la que sale el personaje en primer plano. Esto es mítico, ¿no? De YouTube, gente. Poner el personaje así, ¿no? Es mítico. Vale, sé que flipas, ¿no? Voy. ¡Ey! ¿Qué pasa, chicos? Bueno y bienvenidos a un nuevo capitulito de Dark Souls 3, ¿no? Y bueno, estábamos aquí con mi personaje aquí, con el Sorrilaj. Bueno, tremenda ropa que hemos pillado. Tenemos una espadita on deck. Y habíamos llegado a este checkpoint. Había que seguir por allá. Y bueno, vamos a darle. Nos juega Jujinha, pero desde el principio se escucha algo como un ventilador pequeño, pero nos molesta mucho en realidad. Qué mentira, ¿no? Ese ruido es de... En serio, ese ruido es de... Gente, me estoy volviendo loco. Jujá, habla. Jujá. ¿Qué? Sí, sí, sí. No hay ruido, ¿no? No hay ruido. ¿Hay ruido o no? En serio, ese ruido es de... No, 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 no. No, va bien, va bien. No, está bien, Jujá, tranquilo. No, está bien. Está bien. Te trolearon, bro. Bro, te trolearon. Sí, sí, sí. No, 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 no hay ruido. ¿Qué te han troleado? No se entera. Este Gil. Abrones, ¿cómo jugáis así con mis sentimientos? Os odio. Ahora voy a tener que hacer la puta intro otra vez. Este Gil, ¿qué quiere? Pues aquí a trolear. Hola, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo game show de Dark Souls. Muchas gracias, Plum Knight, por esos dos pabenis, cuatro pabenis. Poco me parece. Para lo que has hecho. Para lo que me has hecho. Takais, muchas gracias por el Prime. Bitokos, 0902. Choripan con el tercer mes con el Prime. Gente, salió Dark Souls. Nos quedamos aquí. Van a llover flechiros. Está online activado. Entiendo que me tengo que tirar un asco para que me ataquéis. Pero que os jodan. No me ataquéis. Ahí estaría. Y nada, pues creo que hay un boss ahí alante. Así que voy a farnear un poquito, tal. Está atacando a mí el Gil. Me cago en Dios. Me voy a atacar en todos lados. Aquí no me da, ¿no? Vale, aquí no me da. Aquí no me da. Let's go. ¿Me habrán puestas hoy? Podemos hacer algunas, si quieren. ¿Desde dónde me está atacando el men? ¿Ya se cansó? No, no. Ha disparado, eh. Hijo de puta. ¡Como me! ¡Como me! Ya vale y verga, ¿no? Me cago en Dios, ponte. Sin Mark 29. Gente, tiene wallhack. Estoy en las mierdas, eh. Tenía que haber corrido de una, gente. ¡Me han dicho corrido! Estoy muy tenso ahora mismo. Estoy muy tenso ahora mismo. Así que no os riáis de mí, ¿vale? No os riáis de mí. Recoge las cosas que quedaron ahí, Juhi. Que hay cosas importantes. No quiero. Pues seguir pa'lante. Chequea. Andar rápido delante. Y apunta el men pa'lante, ¿no? Será porque hay algo aquí, entiendo. Aquí hay boss fight. No tengo vida pa' la boss fight. ¿Y acá? Sale de una la boss, gente. No, no se puede, ¿no? O sea, soy... No me da la vida pa' eso. Por ahí arriba no hay un bonfire. ¿Dónde? Go. ¡Cara bestias, no puchoos! ¡Qué suerte, ¿no? A ver esa col... A ver esa colita. Ajá. Ajá. Voy a subir por ahí. Y recupero un Estus. Juhi cuando el chat le dice que el audio funciona mal. Juhi cuando el chat le dice que hay ruido en el micrófono. Juhi antes de mudarse y tener fibra. Soy literalmente yo. Literal. Le falta la gorrita, nada más. Y un poco de peso también por los que... Así que lo voy a dejar. Creo que si mato a estos men, muero en la vida real. El buff es coaxial. No le sabe al buff, pero se entendió. ¿Hay gente muriendo ahí o qué? Hola, ¿bob-día? Bro, ¿cómo me vas a dar con una bacenilla? Tiene una bacenilla pa' atacar este men. Estamos hablando de un mod del Te Caga Team. Te Caga Team Mod. Cabrón. La hoja de los macarrones. Se murió, ¿no? Vale. Eso ha sido una muerte permanente. Espero que no haya movidinha por aquí. Cala, la inca. Ya va a liberar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Arriba. Vale. Vale. Está arriba. Buena info. Buena tata. Los vi, 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 los vi. Y lanzámela acá, si sabes. Ahí hay otro heal ahí. Bueno, bro. Igual hay que entrar por ahí abajo, así, ¿no? Hola, ¿bob-día? Gente, no quiero darme las de guay, pero acaso no seré... Eh. El mejor backstabeador de carvallo. Vale. Casi me gustaba más el otro checkpoint, la o en la. Entiendo que esta zona tendría que haber accedido por otro sitio y por donde no he accedido, ¿o qué onda? O sea, me da la sensación de que he caminado hacia atrás para llegar aquí. ¿Sabéis lo que os digo? Es posible. Espérate un momento. Hay un mago aquí que pone. Viva Cristo Rey, bro. No sé si es irónico o no, pero por si acaso te llevas el baneíto. Bien jugado. Por más que tengas los volúmenes... Ah, vale. Es un copi-pasta. Gelebro. Sí, pero no, dice Illosoldi. No, pero sí. No, pero sí, pero no. Entonces es no o es sí. Aquí están los hills de antes. Mira esto. Así es, bro. Así es. ¿Qué me vas a tirar una boliña? A ver, tira la boliña esa. Tira. Cagaste, bro. Cagaste. ¿Vas a tirar una boliña tú también? A ver. A ver cómo la tiras. No, no vamos a hacer ni mierdas, ¿no? ¿Cómo? A mí me ir, bro. A mí me ir. ¿Y esto? Ajá. Yes. ¿A tú qué? Si estás atrapado. Corny. Y tal. Realmente quiero que me enseñe piromas. Mientras no me cobre. Es perro. Me acaban de timar. Sí. No me han enseñado ni mierdas. Pero he pillado una chuela. ¿Dónde está? Aquí, joder. No la veía. Es una puta mierda, ¿no? Entiendo que... Chardes, Tomas. 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 Entiendo que la gracia de la chuela es que... No está mal si no tiene su vida... La destreza, ¿no? Entiendo que esa es la movida. Por eso los orcos del WoW... Van a hacha. Porque son heals. Gente. Vais a ver la mejor kill de todos los tiempos, mía. Casi sale la mejor kill de todos los tiempos, al revés, ¿no? Por eso fue la mejor kill de todos los tiempos. Porque no sabías cuál de los dos iba a matar aquí. No, juja. No me mates, que me iba a comer esos macarrones. Escurre, redondo, no sé qué. ¿Quién fue el heal? ¿Quién fue el heal? ¿Dónde está? ¿Dónde está el heal? ¿Dónde está? Ah, estás ahí arriba, ¿no? Espera que subo. Espera que subo. Es que me gusta ir con la defensa física 100%. No puedo subir, cabrón. Ya volveré, ¿eh? Ya volveré a por ese heal. Seguí cd. Pues nada, seguimos, ¿ok? Le podía hacer un try al árbol, ¿no? O sea, le traía el árbol. ¿Dónde está el... La bonfire. No está aquí abajo. Por ir con todos los cestus, ¿no? Que me he enchufado dos, así fue free. Voy a pillarme los cestus que me quedan. O sea, que me faltan. Y vamos para allá. O sea, que se sale por aquí, ¿no? Por aquí se va. Creo que no se va por aquí. Ah, por acá. Bueno, primero de todo me voy a sentar. Se sienta. Y ahora vamos a ver. Vale, por aquí no. Ese es por aquí. O sea, hay que hacer esto, ¿no? Ajá. Está el de los macarrones aquí atrás. ¿Cómo lo llamáis? Y es ir para allá, ¿no? Está aquí la monja. Una monja. Vean las florecitas, gente. Pal chat. Pal chat. Luego. Sale a la primera, ¿eh? Ni siquiera voy a hacer votación. Buen día desde Veneco, Lange. Muchas gracias, man. Plancha Veneco. Pero ese segundo mes como del paraí. Tía. Tía. El tío uno. Sexto mes. Podría ayuda. Lo siento, no saberle al pod. No pasa nada, man. Mira cuántas flores. ¿Qué jugas? Sabi. Esto que estás viendo aquí va a ser un boss. Hay que darle en los huevos, además. No. O sea, literal. Hola, muy buen día. Muy buen ataque. El men mata a los giles estos. ¿Veis? Y a mí también, de paso, ¿no? El gil. Pues está chungo esta mierda, ¿eh? Ajá. Lo tengo que dar ahí en los huevos. Según. No le quita vida. Ahora. Gente, no le... No le quito ni mierdas, en verdad, ¿eh? Va a saltar. O sea, si tiene huevos ahí, man. O sea, si tiene huevos ahí, man. No le quitao nada, tío. Ahora. Let's go. A mí me... Este, men. Directamente. ¡Eh! ¡Eh! Ahora empieza la verdadera fight. Me cago en Dios. Está chungo. Está un poco chungo. Está un poco chungo, gente. Sale otro try. Sale, ¿no? Sale otro try. ¿Ustedes creen que tengo posibilidades de matarlo? Igual la segunda fase debería jugarla más... Chieva, ¿no? Vamos a darle otro try. Tengo huesos de tal. No soy capaz. Tremenda fotosíntesis. Cute, Richard, on money. Muchas gracias. Foxing out por ese prime. Lo digo... Lo del hueso lo digo porque si tal... Me pillo las almas y me piro. Ahora no me las puedo pillar porque están abajo. Tremenda F, ¿no? O sea, es Foxing. ¿En la Final Four notas el que está? Tomo notas, tomo notas. O sea, eres de abliero. Let's go. Modo gaming. Es que spawnean más después. Hostia. Esos ya los mata él. Ahí va. Es este tu ídolo. ¡Ahá! Y aquí, ¿no? Ojo, pero esas, ¿por qué no me las deja, tío? Igual en la forma final. Ahora rompe el chan, ¿no? No acercarse tanto, no acercarse tanto, no acercarse tanto. Gente, tiro de bombas. ¡Ajá! ¡Eh, gil! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Ahora! Va a saltar. Va a saltar el gil. ¡Vamos, se va a tumbar! ¡Ajá! ¡No! La espalda, la espalda, la espalda. ¡Ah! ¡Me cago en la puta, gente! ¡Hace un ataque, mon! ¡Hace un ataque! ¡Hace un ataque! ¡Hace un ataque! ¡Hace deuxе! ¡Hace dos! ¡Hace dos! ¡No! Eso no vale Voy bien, en verdad, ¿no? No te confíes, Juja Por favor Creo que he zafado ahí Por encima de mis posibilidades Ese huevo se debería reventar Ahora lo comprobamos No, no llego Es esta done, ¿no? ¿En la mano? Ya está hecha la mano En la patita, gente Cabrón Bebé, bebé, bebé Bebé Bebo, 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 bebo Es la buena hora de hacerlo, ahora ¿Puedo saltar? Te ví, te ví, te ví, te ví, te ví Estoy fuerte hoy Estoy fuerte hoy Gente, me veo fuerte Muchas gracias a la peña Que confío ¡Judo dios de la guerra! Muchas gracias Dale 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 Let's go Creo que cagé ¿Cuál es el que tenía este, no? Es mejor Escudo dios de la guerra, gente Es que este me cubre el 100% de lo físico, tío Y eso me mola bastante Sobre todo para el early, ¿no? Entiendo que es lo mejor Redondo es de parry, sí, pero Me gusta ir así O sea, esto me da confianza Ya sé que lo suyo es jugar sin escudo Me transmite confianza Me siento O tiro el hueso tal Rezar en el altar del sacrificio todo el rato Ofrecer grillete de vérteos Toma Vaya Vaya Entiendo que sí, ¿no? Hay que sentarse aquí y viajar Vamos a subir de nivel, primero de todo Let's go ¿Fue buena fight, gente, o qué? Ya tienes a escuamanín Cuídate de las invasiones Vení aquí, gente Vení aquí Si hay cojones Venir Después de bajarme al árbol Es el segundo try Estoy ready, pa' quién sé Eso sí No vengáis con vuestros PJs nivel 69 Que con el arma definitiva Lanzo un láser y mato al Juj Cabrón Una movida Una cosa corriente, normal Vale, vamos a subir fuerza Resistencia me cunde, tío Así Lo dejamos todo en pares No hay nada más que hacer aquí, ¿verdad? Una espada con más rango tal vez ¿Me puedo subir la espada? Puede ser que sea Puede ser que sea uno Sí, ¿no? ¿Cuánto es? Dos setenta y seis De calle, ¿no? Me cundía una espadita nueva, pero Una armadura nueva, algo así Seguimos, ¿no? ¿Y si vamos a...? ¿Y si aprovecho el rollo Pa' ir a por el...? ¿A por el otaku? ¿Gente, ir a por aquí? No, era por ahí O sea, gracias a José Ignacio 15 Por ese prime Habla con Joel ¿Quién es Joel? El Gil ese que está ahí sentado ¿Puedo salir? No puedo salir ¿Qué, hay que esperar un ratico o qué? Vamos a matar al otaku Igual suelta a la Uchigatana, ¿no? No puede ser ¿Se dice así? No le sé Voy a hacer par de trays Debería ser fácil ahora, no sé Porque tengo bastante más nivel Que la última vez Mira, ahí está el Gil Hola, ¿vos días? Es Zekaga Admin Joder Y ahora me quedo con tu sitio Sonido ¿Quién cojones es este, man? Vení aquí Voy a saltar, ¿eh? Hace cuatro ataques ¡Eh, me pilló mi rol! Último try Les voy a hablar con el heal este, a ver qué quiero ¡Ah! ¡Another one! ¡DJ! DJ la refe Y tal The Lords El Jujas sabe Gracias Voy Voy O sea, después de tercer mes con el tiro No sé qué me contó ese man Los tronos, entiendo que es Hay que entregar ahí Las almas de los bosses que hemos ido matando Pero entiendo que aún no tengo que entregarlas, ¿no? Que queda juego aún, de cojones Y si hago así, gente ¡Gente, soy pro a Dark Souls, ya! Mira Subí 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 Otago Kill Ajá 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 ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, bro? ¿Qué se siente? Cuando te ganan a Otaku ¿Cómo? Me la parrió, güey Así es Así Es Ay, mi pechito Atuendo de maestro Solo podía ver un Otaku Me lo he bajado Dice el Mario Otaku Muchas gracias por esos 200 No sé por qué algunos mensajes los leí Y otros no Si alguien no sabe Que por favor me escriba por disco Soy Full Otaku, gente Esperen No la puedo llevar ¿Qué necesito? Destreza 16 Me la podré subir con lo que farmeo de almas Esto no se puede abrir, ¿no? No No Como le supe, gente Con el skill este Me metí, ¿eh? Easy kills Ya no sale más, ¿no? Y me llevo un arma Un arma debilita Un arma Arma César Tremendos juegos los de César Es que antes estuve viendo el vídeo de Dayo Se me pega El Darío también El Prime y tal Y hace Jesus BB Con los siguientes ¿Puedo poner de fondo mientras hago ejercicio? Eh, sí Pero a ver qué ejercicio estamos hablando Eh, ¿puedo subir de nivel? Esa es mi pregunta ahora mismo Muchas gracias, Sal Twinkie por regalar esta sub Y resuscribirse con el Prime Tercer mes Muchas gracias, mano No puedo 3.100 y pico Ey Muchas gracias a No sé quién se ha suscrito Ahí están Aún están las alertas Y a Cement de Calidad Cement de Calidad Vaya name te has puesto Muchas gracias por el sub de regalo Se caga a ti, ¿no? Vale Quería ver cuántas almas tengo Si uso esto Me da mazo de almas, ¿no? Me interesa Esto es fijo Me quiero hacer full otaku Ahora mismo Es mi objetivo Quiero llevar la Uchi Esto es muy poco Que no las use Sácame La tan juja Con ese name No te voy a sacar de la tan Muchas gracias por el tío Y por el sub de regalo Mirad los tronos Gente, ¿queréis que Valgo para Jorm El gigante De la capital Profanada Vale, bro Eso me queréis Que mire No hay uno que está vivo Este Gil, ¿no? Hola Hola Yes Whatever, bro ¿Qué? Dar horno de transposición Dar horno de transposición Gente Ustedes hagan el lore, ¿vale? Yo hago los kills ¿Cómo lo veis? Le doy Sí 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 Así es Mate al otaco de fuera O sea, que este men Que transposición de almas Ah, me da armas Esto se lo puedo comprar ya, ¿no? Entiendo que me desbloquea armas Cuando le doy almas específicas Esta shit me interesa, ¿no? Me interesa más que la Uchigatan A ver qué más hay No hay ni mierda Si esto Joder, esto está de puta madre Quiero esto Ahí está Y esto me lo llevo El mazo El mazo no, ¿no? ¿Cuánto es esto de ataque? 145 O 48 No me la contes El anillo sí, ¿no? O sea, esto me cura la vida Cuando pego hits 140 más 26 ¿Y la Uchi? ¿Qué hacemos, gente? Uchi Esto es un arma en plan Full otaco Mira Está en todos los juegos, ¿no? ¿Podemos ir full otaco? Que es el arma del men Que matamos antes O puedo pedirle La mejora de la espadiña, ¿no? ¿Hay alguna movida más en... En estas shits? Hostia, ahí está, ¿ven? Sí Esto es para invadir, ¿no? Gil A ver ¿Cómo le sale el Mario? A ver Son mil almas Me lo puedo llevar Paul Sale Paul ¿Qué arma? Sale la Uchi Gatana No sé cómo se escribe O la espada Asesino Tal Que es esta Que está ahora mismo en pantalla ¿Qué opinan? No puedo usarla todavía Esta, ¿no? Pero en ese caso Entonces No debería usar Las armas Las almas De los Voces Para subirme No hay más NPC ¿Y esto? Santo Eldritch De la oscuridad Vale, bro En plan Podemos usar esto, ¿no? Está fijo Transfórmate Y mézclate Con el entorno Se murió Ey, ¿qué tal, chicos? Bueno, y estamos aquí En un nuevo Torneo O sea, en un nuevo juego De Dark Souls Y bueno, me morí Y aquí estamos, ¿no? Intentando revivir y tal Movida esta Entiendo que es para pasar Entre enemigos Desapercibidos, ¿no? Puro prop junto Vale, está ganando La Uchi Gatana Este también tiene armas Y armaduras Me mola De jugar marginado Mola Que vas pillando Todas las armaduras De por ahí Y ir cambiando El personaje Un poco En plan de Gigi, ¿no? Para probar cosas Necesitamos 16 De destreza Tenemos 12 O sea, que ahora Me da para un nivel Y poco más Mi pregunta es Porque la votación Ha ganado Uchi Gatana ¿Debería consumir Un arma De Arma De De boss Para subirme La destreza O seguimos jugando De pana Y me guardo Las almas Porque tampoco Creo que Quiero decir No me voy a craftear El arma definitiva No creo que lo haga Guardo almas Es que las almas Me dan un poco Las armas Me dan un poco igual Dan pocas almas Que no creo que la A ver, tenemos una Tampoco voy a subir Al 16 Usando esta Si la vengo Aguanto nada 3000 Tío Esto no es nada O sea No me da Para subir de nivel Vamos a seguir jugando A jugar Entiendo que aquí No hay otra salida Tengo que venir Para aquí Usa la guarda La usa la guarda El espadón de hueco Es muy bueno Igual lo podríamos pillar Me dijo que Y me vi el clip En donde Canecro Sale trolea Trolea aquí En el video En el problema Del loli Y me diste La Me dio pa tweet Si la guardamos Para después Es muy lento El espadón Gente Los podemos probar Y esto Literalmente Se ha volatilizado Vale Entiendo que habría Que entrar por ahí Pero como no podemos Entrar por ahí Tengo que dar Toda la vuelta Por donde El árbol Si hay randomizer De todos los juegos Gente Tiene que haber Del 3 Del 1 Lo hay Lo jugamos Del 3 Lo hay Del Ocarina of Time También hay randomizer No es muy difícil Hacer un randomizer En temas de modificación Yo no tengo Ni puta idea De programar Pero no es Muy complicado Intento farmearme Esto Ya que estamos aquí Joder ahí Me la han robado Un poco Ah es la Onda expansiva ¿No? La que me pega ¿Ese salto ¿Se puede hacer? Tema serio ¿Este salto ¿Lo puedo hacer? Lo voy a intentar Lo voy a intentar No se puede hacer Aunque predomine La ausencia El sub Siempre Estará presente Jujala Formula No se pudo ¿Veis? Me interesa La energía Tío Vale Recupero las almas Entiendo que Es accesible Pero desde otro lado ¿No? Vamos Antes pasé bien Antes pasé bien Tío Antes pasé bien No sabía que había eso ahí Me estoy rajeando Me ha salido el arbolito La primera Tal Puto juego Entiendo que es pasable ¿No? O sea Por allí No, por allí No se puede Si me disculpan Por aquí Por aquí Por aquí Tenía que intentarlo Gente Ya había perdido Un montón de almas No tenía nada que perder Espirra Espirra Yo creo que ese salto Se puede hacer En verdad Espirra Ya dispara Dispará Hola Boa día Boa tarde Dejen pasar No más Hola Muy boa tarde Hola Boa día Boa día Es doable Es aceble Acible Agable Es Puedo intentarlo otra vez O chines No me jodas Si haces el salto así Ah, pero te jode justo ahí ¿Eh, cabrón? Gente Confiáis en mí Tengo que intentarlo Es lo único que os pido Tengo que intentarlo Tengo que intentarlo, gente Gracias, es multa El multa va por ti Creo que esto significa algo Creo que esta hitbox de aquí La han puesto por algo Eh, no voy a hacerlo Lo voy a hacer La han puesto esa hitbox Para algo, ¿no? Es como una indirecta Ha ido el men Que hizo el juego este Miyazaki, ¿sí? ¿No? Qué churro Vamos a ponerle esta hitbox aquí Para los míticos giles Que se creen que estén jugando Mario 64 Y decirles, bro Te confundiste de aquí Este es Petrus Gracias, man ¿Clenza de qué, bro? Hay mucho fuego y total Te vas a ir a mimi ¿Y ahora? ¿Qué me ha dado? Y se ríe mía, normal Venía aquí No, venía aquí A ver ¿Te crees que le sabes, eh? A ver A ver Al, te creías que le sabías Te creías que le sabías Ya, entiendo A ver ¿Vosotros qué? Nada, ¿no? Me abro Me abro Quería tirarlo Por el precipicio Ofio ¡Un coteo! ¡Un coteo! ¡Un coteo! ¡Un coteo! Quería pillar esa hoguera de ahí Porque entiendo que ahora se sigue por ahí, ¿verdad? Por ese puente de ahí Entonces, esa hoguera me conviene más Entiendo Según Las noticias de la prensa conviene más Ese puente, ¿verdad? O sea, esta hoguera De hecho voy a ir de uno En plan de pana Muchas gracias, rapazo, Demo, por ese tier 1 Pues no se puede tpear, ¿no? ¿O sí? Es que esto va para el foso Soy re-heal Soy re-heal Se puede teletransportar a cualquier Bonfire Quería mis almas Estas sí que las quiero Les tengo cariño, son mis almas favoritas Vamos a matar estos heals Bastante loco Que te den el TP desde el principio del juego, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está Hola, muy bo día Muy boa tarde Muchas gracias al rapazo, Demo Por ese segundo mes con el tiro Man Eh No, déjame O a este te agarra y no te suelta, ¿no? ¿Cuál es este juego, Juha? Eh Super Mario Bros Los jugos olímpicos contra Sonic & Knuckles 2016 Está guapo Vale, este puente es el del que estaba hablando Y me llevo un asco Y viene un hill Ajá ¿Y aquí qué hay? Un can, gente Resting piece can Estáis Para eso quiero el escudo Ya sé que es jugar en plan Aquí El chat, gente ¿Qué hacéis aquí? Gente No os pongáis nerviosos, ¿eh? Un suscriptor del juego Claro, es un negro DJ O se praña El Oscar también Cestus ¿Qué cojones era eso? Cerrado Es maldición Gente El man que se suscribió con Tier 1 O sea, con Tier 3 Ahí está Anillo de mordisco sangriento De una, ¿no? Hay huecos Negro DJ Por eso Doble agradecimiento Vamos a explorar un poco, ¿no? A ver qué onda Voy a pillar la titanita Eso No puedo pillar la titanita Eso ¿Verdad? Bueno, siempre me puedo tpear Han respawneado los ratones, ¿no? Yes Yes Eso no hay más Ok Simplemente es eso Un pasadizo Y ya está ¿En qué nivel estás? Doce estrellas Aquí ya Gil No entiendo por qué me pega ese hit Y me estoy curando vida Cada vez que le Pega un hit ¿Verdad? Cuenta, he caído a el ojel Otra ¿Qué cojones? No dropeas nada, ¿no? Estás ahí Tu parodia, man Tu dramaturgia Como su Escalerita Voy a ir por la rata, amigo ¿Qué hay por acá? Más chat Su viaja ¿Qué está, no? Talismón de salto Pesando Es PPP Potencia Y tal ¿Qué es esto que se escucha, gente? ¿Dónde cojones estamos yendo, tío? No me acuerdo de nada de esta zona ¿De nada de nada? No me acuerdo de nada de nada de nada ¿De nada de nada? Muere delante ¿Qué decís de atrás, gente? Lo mato, ¿no? Lo mato, ¿no? Muerte por Hale De un alfa en la puerta Que mentira, gente Muerte por Pips Lo mato, ¿eh? Creo que estamos del otro lado de... Ajá Esa es la entrada, la alcantarilla, ¿no? Le hemos dado la vuelta por otro sitio Claro, al haber caído y tal Gente, lo voy a reventar Eh, tienes que hablar así, bro Igual te meto en un botón de la boca y no ¿Cuál es el dao? Mira, bro, te estoy matando, ¿entiendes? No vas a saberle Chequeame esta skill No ha funcionado la otaku skill, ¿eh, gente? Para este me ¿Qué haces, man? No sabes pelear No le sabes A ver A ver A ver Mierda, tenía el va que estaba ahí, tío ¿Verdad? Hijo de puta Hijo de puta No sabía que hacía esto Nada, lo reviento Lo reviento Lo reviento Lo reviento No os rayéis No os rayéis Ni os rayéis Ni os rayéis Mira Vengo por aquí Algo así Vienen las ratitas por aquí Las voy a dejar vivir Nada, nada No os rayéis Vengo por aquí Gracias, no sé, bueno Agradezco a no sé, bueno Por el cuarto más como el prime Sigo por aquí Vienen los cans y tal Y tal Ahí estaría Un chapeñito por aquí ahora mismo No está la monja esa, ¿no? Está para allá Este men Uy Este men Easy kill Ahí estaría Subo acá Pillolita Vengo por acá Mucha peña Sigo para adelante Me la subo Combate en el puente Combate en el puente ¿Eres bravo o no? Vení aquí al puente Sí que eres bravo Cale No sé si notasteis que tenía así como la voz un poco Un poco tomada Necesitaba un poquito de agüita Y ya está O sea, ya está hecho Mira Era todo lo que necesitaba Ahora Poner un poco de voz así como ese men Que nos estaba amenazando Y ya está Mira, mira No rayes Mira la rata Tal Pon un saltiño Pon un saltiño Hit Ese hit Es para que Para que cuando nos vea el enemigo este El NPC Se crea que somos Este también Y este también Y este también Y este también Es para que se crea que somos vulnerables ¿Me entiendes? Para que vean la salida Y diga Vale, este men es matable Va a dejarnos salir Ok Tenías que jugar sucio No me la contes No me la contes He chupado bastante No lo voy a negar Estoy desesperado Ya, eh Gruguru A ese Como para dentro Sabes Grurururugiruguru Algo a ese ¿Cuántos ataques seguidos van a tirar? Vale Vale Dos Tres Cuatro Y ahora sin estos Gente ¿Cómo voy a pelear Contra ese men? No me voy a tirar Porque entiendo que ahora Me va a pillar agro Según me vea ¿No? Hay que pelear Contra él En el puente Miren Es la clásica Jugadiña Calma, eh Se hace ¡En el puente! ¡Ado ! ¡Ado ! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampísima! ¡No puedes hacer eso! ¡Miren esta! ¡Así es! ¡Así es! ¡Y ahora coge los ítems! ¡Tira ítems! ¡Sí que tiró ítems! ¿Y cómo bajo sin matarme? No puedo bajar sin matarme, ¿no? Tiro un asco para esto, es mucho tirar, ¿no? Si tiro un asco y voy caminando despacito... Si me siento en el bonfire siguen estando ahí los ítems, o de spawner... ¿Qué cojones está caminando? Me estoy poniendo nervioso... La puerta que abriste, ya, ya... Pero tengo que pasar por los ratones, toda la movida... Yo quiero pillar el ítem y reiniciar... O sea, no voy a llegar muy lejos sin esto, ¿sabes? Si tiro un asco y me tiro despacito, ¿o qué? Gente, hay más posibilidades... Me tiro un asco... ¿Cómo sobrevivía la primera caída, entonces? No tiene sentido... ¿Cómo sobrevivía la primera caída? Si tenía más vida total que ahora... ¿Qué cojones? Por hell ya... Ahora bajo con todas, o sea, por la puerta mítica... No os rayéis, pero... O sea... Le encontraba bastante sentido... ¿No? Me voy a cortar ni medio aquí, ¿eh? La primera caída es un bug... Joder, gente... Te golpearon y te hiciste invencible cuando estaba cayendo... Tiene sentido... Pues nada, bajo de pana, gente, pero... Un poco guarro eso... De hecho, voy a bajar ya... En plan, estos hills me dan un poco igual... Quiero los ítems... Supongo que estarán ahí, ¿no? Mira dónde están... Han respawneado en dónde estaba el Ben... De puta madre... O sea, win-win situation... Si tú veis, un gran martillo y escudo de tal... No, bro... No me rayéis... Pero no me rayéis... Volverse... ¿Qué quieres, pelear contra mí? Pelea contra mí, no... Ajá, cagaste... Eh, ¿y ese men ahí? Este escudo es la polla, ¿no? Me falta fuerza, tío... ¿Qué dice este cebolla? Me haces como el líptico por ese Bren... ¿Lo Cortás? Oh... Perdóname, yo estoy absorbido en fraude... Soy Sigvert de Catarina... Seré honestamente, yo estoy en un poco de mal... ¿Tú nunca he entrado cerca del blanco, solo por ser atreste a una gran arraga? Bueno, si no me equivoco, vienen de esta torre Quien sea que sea, estoy seguro de que puedo hablar un poco de sentido Pero tengo que encontrar un camino Y eso es solo el problema Este levantamiento solo va abajo, ¿viste? Bueno, eso no me llega a cualquier lugar Perdí un bang, tío Hmmmm Este levantamiento solo va abajo Pero, ¿sabes? Con un... Yo tengo que... Hmmmm Dele, dele Este levantamiento solo va abajo Quiero matar al men Se puede matar más adelante Te ayuda como un demonio más adelante No necesita ayuda de un demonio Es tu primo Te voy a decir carros cosí Porque es el segundo mes con el prank Te da cosas Si lo mato también me da cosas, ¿no? Necesito un argumento de peso para matarlo O uno para no matarlo Si lo ayudas tendrás una waifu Te invito a birra Votación Ahí está la votación Voten No kill No kill está ganando Te invita y baila Le mete un hit, ¿eh? No lo mates Es por 20 70% que no No lo mato Pero es el pen de Stalin Por ese tercer mes con el tiro Y ahí es Will Con el prank Lo mataría, ¿eh, gente? Lo mataría Pero es cierto que me ayuda En una fight más adelante Al próximo no lo voy a saltar Solamente vais a salvar a uno, gente Solamente vais a salvar a uno Y me estoy pasando, ¿eh? Me estoy haciendo mayor Lo hubiese matado fácil Es el Rafou por el prank Estoy haciendo mayor, gente 1993 por el prank No hubo huevos, gente Lo mato fácil Chill, relax, man Relax Bro Déjame que me cubre Déjame que me cubre No pasa esta puerta, ¿no? ¿Qué es el jefe? Sí que pasa la puerta, gente Sí que pasa la puerta, gente El ojete Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta ¿El karma de qué, gente? No lo maté No lo maté Voy a tener que matarlo Por todos los NPCs que os mata Voy a tener que matarlo Voy a tener que matarlo No me rayes Go Y ahora vuelvo a subir ese jefe Quería recuperar las almas Por lo menos Entiendo que a ese Entiendo que es un miniboss Ey, ¿por qué sube ahora? Quería bajar Voy a bajar, ¿eh? A por las almas Qué cojones Nada, voy a bajar A por las almas ¿Eh? Queremos estar ahí, ¿no? Gente, es que es pa' matarlo No me digáis que no Es posible que haya dos ascensores Y lo que tengo que hacer Es dejarlo subir Claro, porque el otro está abajo Y tengo que llamarlo Entiendo Entiendo, entiendo Lo tengo que pasar muy rápido ¿No? Y ahora es cuando llamo Al otro ascensor Ah, ya sube Insta Go Esto soy yo Casi me cae con verdad Vale, entiendo que aquí No pillaré a oro ¿Velda? Oh no, Belda Entiendo que esto no lo puedo matar Voy a ir primero pa' arriba Go Juego, me vi tus vídeos de sorry En su momento Y ahora ya voy por la tercera vez Que me veo todos Necesito un nuevo vídeo Bien chopedito No quiero seguir Viendo como cayó Jabotel por cuarta vez Eh La semana que viene Hay uno, man Está el men aquí, ¿no? Este es el que me disparaba ¿No? Intenta amistad Es pana, gente Gente, prefiero ser colega de este Y no del cebolla La verdad Ese es el que disparaba las flechas, ¿no? Gente, a este no lo voy a matar Prefiero matar al cebolla Es panísima este Y ya está De susto Ahora que es pa' abajo, ¿no? Este no invita al litro Eh, había un hueco ahí Pa' meterse, ¿no? Pa' saltar, ¿no? No, no había un hueco pa' saltar Gracias, Felicores Pero ese sexto no es como el Prime Ah, era por el otro lado Eh, bajada de frames Le pega ahí cada vez que entra A esta zona Los Nintendos Pokémon Game Boys Whatever Todos son panas Y aún así los matas No le hagas esto al cebolla Manning Eh, bro ¿Has visto tremenda...? O sea, es por joderle La armadura No es nada personal Vale Vaya skill, ¿no? Entonces hay que saltar pa' atrás Vídeo Binks El cebolla está evidentemente involucrado en todas las recientes muertes, cobra venganza Lo hago, ¿eh? De este lado, ¿no? De este lado es Ahí está bien Ah, oh, don't disappear like that, you have me downright worried But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head I've unraveled the riddle of this inscrutable lift Sí, ¿no? Sería una lástima que... Sí, por lo suerte No estoy... Sí, por lo suerte Venga, ve, ataca Háblale Atácale Lo uso yo, si no, le meto un guantazo que flipas Se la lanzo al menos Pensad, pensad ¿Hay algo por aquí útil pa' lootear? No Saquen unas escaleras, eso A ver, ¿vas a saltar o te tiro yo? No, ya no hay más diálogo, ¿no? Man, mira cómo voy yo No ayudarnos, gente Me lo hago, ¿eh? Me lo hago y después A este men Mira 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 Ven aquí Mi nombre Un streamer llamado Juca, así es ¿Cuíces de qué? Si le he bajado media vida ¿Dónde va? Está cae, man A ver, ya te ayudo ¡Que se quema, gente, el men! ¡Ese kill! ¿Has visto? Es un bobo Es un poco bobo Man, eres tontito Y se pone ahí Sin más Está costado, ¿eh? Mira a ver ¿Qué, qué? ¿Duties de qué? Por el momento Tenemos un tost ¡Túst! Sieg brau Sale Sieg brau, gente ¡Tonto! Es tonto A ver si es Sieg brau A ver si es Sieg brau ¿Dónde está Sieg brau? Aquí está Recupera PS Aumenta la resistencia congelado Me la enchufo, gente A su salud Un poquito Sieg brau Pero para de pegarle Estoy Voy a meter una patada en los huevos Como no te calles Gira Cállate un poquito Cállate un poquito Voy a brindar contigo Pero de pan, ¿eh? Como te vuelvo a hacer reír ¿Con qué estás brindando exactamente? Panas, ¿no? Lo voy a dejar Por ahora Como lo vuelvo a ver Le voy a meter otro puñetazo Que lo sepáis No se vuelva a reír así Con tanta... Parece salido de Disney No se puede hacer este salto Ajá Man, baja Lengua pálida ¿Qué cojones es esto? Sin más Supongo que será para vender Hola Hola, buen día Fideo Vuelve a hablarle Un poco boldo Un poco boldo Un garrote grande, gente Ya está No hay mucho más que hacer Eso es un enemigo Murió de pana Le cortaste el diálogo Pues si ya acabó el diálogo Ahí, gente Mira No hay más Dejar de trolearme Y se quedó dormido ¿El bobo o qué? Despierta Hay dragones por ahí Hay peña muriendo ¿Cómo no lo voy a matar, gente? No lo mato por ustedes, gente Pero lo mataría De hecho, le estoy dando pataditas Para que no se enfade conmigo Lo hago por ustedes Que lo sepan Si no, estaba muerto No voy a tener la misma piedad Con otro main Así os lo digo Gracias a esos highboss No sé si te di las gracias Por si acaso ¿Sabéis también por qué? Esa armadura No creo que Que la uso mucho Muchas gracias Tomás Con el prime Estos me acuerdo Que tienen una Que si te acercas mucho A ellos Tienen una Una hitbox Bastante jodida Por eso estoy pillando Un poco de distancia La calavera esa Es para atraer peña Mítico del uno Joder La peña Que muere Tranquilísima Eh Bro Que depa Va a morir O sea, que río un oca Y a Thomas también Por segunda vez Pana Eh Esta shit no será Trap shit, ¿no? No lo es Lo era Me tiraron mierda Gente del universo Dark Souls O sea, de los personajes estos Ramseeps ¿Quién nos cae mejor? ¿El cebolla? O El praise de sang Soler se llama, ¿no? Cebolla todo el rato ¿No? Un pino igual Los libros Gente, lean Porque Fijaos Lo que Transmite Dark Souls ¿No? Todo es rompible En esta vida Pero los libros Están ahí para siempre Gente, lean mucho Pido perdón Por ese chiste Qué chiste, bro Ni madre ni tía Decidiendo qué castigo Me van a poner Justo me han pillado Esa mierda, tío No lo vi venir ¿Vas a bajar? Ahí, quédate ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, brad! ¡Oh, brad! Y se kill Sí, gente Me dejé un diamante en el minuto 23 No os rolléis Voy a ver ¿En qué posición? ¿Y esta casa de aquí, gente? ¿Ve? Ático en Madrid Vive en Madrid En un edificio especialmente diseñado para estudiantes 850 pavos Una habitación Cocina americana Baño Dos meses de fianza Dos meses por adelantado Y un mes para la Para el inmobiliario Que no vuelves a ver Tan barato ¿Sale pajo jala? Sí, de hecho ya lo están viendo Ahora mismo en YouTube Lo subirá mañana Primero el uno ¿No se puede subir ahí o qué? O sea, ¿para qué me han hecho subir ahí? Igual me he saltado algo Aquí hay que bajar Aquí hay que bajar Por aquí Y ahora tienes que ir por ahí Y ahora tienes que ir por ahí Te saltaste a tal En el minuto cual A ver, gente A verlo un poco, ¿vale? Si queréis Dejo el mando aquí Jueguéis vosotros Jueguéis No, no me enfades, gente Voy a hacer un poco el heal No puedo saltar Gracias, gente El CAT-92 Salto Gracias a Solheim A Sol No sé cómo se dice No sé cómo se dice Salto, ¿eh? Perfecto Perfecto Salto perfecto Y ahora acá Anillo de chorbo A ver Me cunde Si es que el peso Tampoco Lo puedo cambiar Por esto Así está de puta madre Ahora Surpresinha Por aquí Leroy Jenkins Gente, qué ganas Dejo al go No se los voy a negar O sea, no ahora mismo Pero He visto que han sacado La Burning Crusade Han entrado las ganosas Pero no voy a jugar Chaleco de shit De mirra se llama el men Full Cayetanitos, ¿no? Gente Para ir a misa Un domingo Tal cual Hogwarts Hostia, es Hobbes Vamos así Un rato Sí, joder Son mejores Ítems Que lo que Teníamos hasta ahora Recuerda esto A la película Del pianista Cuando recupera Cuando se Equipa con Le hemos dado Toda la vuelta Al mapa Me cojo ¿No se ha hit Fofory? Vale Ahí está Lefipin Lefipin Narek Por el brain Lidimitres Entiendo que no hay vuelta atrás ¿Tenemos que ir por aquí Sí o sí? Ajá Estoy pensando que Primero de todo Voy a pillar esta Voy a pillar esta No Tenemos muchísimas Almas Tío Hay que ir A la parte de abajo ¿No? No queda otra 3, 4 Hizo 3 Pues tal y como vamos De vida No vamos a llegar abajo Así que Voy a tirar Wester Regreso Es un buen momento ¿No? Tenemos 5 Para subir de vida Para subir de vida Tienes que rescatar A la elfa ciega Entiendo que hay que ir Ahora por el ascensor Pero por abajo Donde Valió Verga Donde valimos Verga Vale Voy a pillar destreza Uf Quedó para nada Para subir ¿No? Por el tema De la uchigatana Gente Da para subir Esto Y para mejorar Un poco La uchigata Ahí está Deberíamos mejorarla Tío Puedes mejorar Los estrus En la hoguera También Que es lo de avivar Necesito la titanita Aquí ¿No? Vamos bien Así o qué Esto Pero entiendo Que tiene que ser En esta ¿No? Ah Es en esta En concreto No es en esta De aquí Es en la main ¿No? Al fin y al cabo No deja O sea Esto teletransporta Entiendo lo que me decís Vale Pues voy a hacerlo Y eso Y es consumiendo Ascuas ¿No? Si lo mataste A una titanita Gente Pero si Si mato Al De este Después no puedo Mejorar las cosas Hay que dejarlo Para el final Consumiendo Un hueso De ceniza Pues no tengo Vamos a lo que vamos Mucho backseat En este juego Gente Tienes que quemar Un hueso De ceniza Pues no tengo Ninguno Que me vais A invadir No tenéis Cojones A invadir Que venís Con vuestros PJs Nivel 100 ¿No? Cabrones La contraseña Es Este O esta No me acuerdo Como va Eh La nueva Arma Va fluidita En verdad Dicho por un men Antes Se saltó Un hueso De ceniza Ya aparecerá Otro Es lo que os digo Gente No os esperéis Aquí Complecionismo ¿Vale? Venga Voy para allá Es fucking No Es Sicti Por ese segundo mes Con el Prime No ¿Vale? Lo que es Fuedes ya con el chivata a ver, mi idea es probar el juego de pana, no sé qué no seguir una run establecida, ¿sabes? ya sé que hay cosas por ahí que se podrían lootear y todo eso, si es que lo tengo que repetir cada rato, no pasa nada pero no es mi idea ¿sabes? si me salto algo, me salte algo no pasa nada, gente, no lloro sale fight no, 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 no si te pones el arma de dos manos puedes hacer un parro creo que no yo, go ¿Cuál es la contraseña? Ahí está Esta creo que es ¡Go! ¡Eh! ¡Cabe! Porque por la zona esa del... ...del cebolla ya está todo hecho, ¿no? O sea, no hay más que explorar por ahí Igual me ha saltado algún hueso tal, pero... Entiendo que main story no me ha saltado Quiero pensar Jujo, el fandom de Dark Souls es el más elitista No es tóxico, pero sí es muy elitista Y la verdad que sí da ansiedad verte jugar A ver, yo entiendo que si os pasáis todo el día Viendo a Chuso jugar las No Hit de Dark Souls Después venís pa' aquí y claro Jujo, no te pasaste el... Jujo, te saltaste cuál Jujo Lo entiendo, pero... También nadie os obliga a estar aquí O sea, eso es otro estilo distinto Aquí estamos buscando otra movida No puedes pretender que por decirme Bro Simplemente matalo Vaya, matarlo, ¿sabes? O sea, eso... Yo lo considero un poco... Si no quieres llamarlo toxicidad No lo llamas toxicidad, pero... No sé Sin embargo me pasa con todos los juegos A los cojuegos Eso es una cosa que... Que está muy presente Es lo malo de hacer stream Que alguien siempre va a tener que opinar O te va a decir cómo hacer las cosas Mejor según su criterio Pero bueno Es la que hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que cabrón Bro, mátalo Lo hice, Lois Lo hice Gracias a ese comentario Bro, mátalo Lo conseguí hacer Gente, todo lo que dije hasta ahora Oye, bro No me tenéis que decir lo que hacer No sé qué Mentira, decídmelo En plan, siempre que veáis Que tengo que matar a alguien Ponerme, mátalo Siembra Funciona Esta shit, ¿no? Tampoco supone una mejora Sí Sí que supone ¿Cuánto es la Gucci? 126 Más 22 Están ahí, ahí, tío Es bonita, en verdad Y tiene hielito Niño, vete al puesto Por unos calipos Tiene un bastante chino de tanto backseat Es lo que hay Vas a jugar ¿Vas a jugar los DLC? Pues no lo sé Habrá que verlo Camino de los sacrificios Sé que por aquí hay un DLC, ¿no? Porque ahora es Todo el tema de las tumbas Y todo eso ¿Vas a chino que flipas? Cabrón A ver este man Cómo murió Entiendo No puedes jugar Dark Souls 3 Sin jugar los DLCs La primera vez que lo jugué Lo jugué sin DLCs Let's go salió al mito qué cojones ha hecho una animación distinta aquí hay otro gente checar me está última de que es lopi me lo voy a enchufar gente minecraft no me ha venido hasta aquí este es a bloodborne referencia mucho gritan gente pero puedes dejar de hacer ese ruido a ese esa mierda un puto se caga founder caete no pues go hidra de confesión hola qué vas a hacer tú una llamada al ck gatín no te eches un peo bro se echó un peo y después le encendió el mechero se caga y después se enciende el mechero la típica jugadina mira 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 ahora enciende el mechero ahí y efectivamente el pedo pilla fuego es un ataque muy original pero cagaste bro pero cagaste a ver qué hay por aquí ni mierdas no mejor voy por el otro lado no quiero hacer commitment a ese salto aquí no hay nada tampoco hay menos aún si he pillado margeno y esto es un npc no no si que es cabrón me revienta tío me dejó vivir me revienta ahora no pues go y en la espada del de cloud eso fue suerte se está preparando para el ataque definitivo más bien no es la herfa de corrinale hey hey se ha puesto fuerte está un hit en verdad bro no me la juego fijo que hay otra más no lo puedo llevar me dijo aunque digan que soy un mandolero donde voy let's go con daguitas a juego nada las daguitas no las voy a llevar gracias a dios gente chat reggaetonero no de repente juego cuando te enfrentes en npc subplay puedes pegar dos r1 siempre muchas gracias es que hasta me decís las teclas las que les tengo que dar que está bien gente no juzgo pero me hace me hace gracia tío no se puede quedar ahí gente que le ven joja dale joystick hacia adelante para caminar hacia adelante joja cuando veas un puente dale camina hacia adelante para atravesar el puente y este hill círculo para rodar para rodar a ver no rodé ah pero me llevé la kill joja los estos curan que son estos que son estos vale aquí ya está estoy un poco perdido gente por donde tengo que ir arriba abajo izquierda derecha horizontal vertical diagonal norte sur oeste izquierda ¿no? aquí esto si bola es tu vida nunca había pensado eso así gente no hay salida o es que acaso la salida es por acá es que ahí he tenido ese combate ¿no? y hemos bajado por ahí estoy perdido igual esto nos dice que hay que volver a bajar ¿con qué tecla abro el mapa gente? ¿con qué tecla abro el mapa? igual hay que volver que no no tiene más o sea hemos hecho ahí un giro de caracola para bajar por aquí ¿no? aunque digan que esto y este árbol no se puede reventar para cruzar el puente no es celda bird of the whale hay que ir por ahí cabrón huja no te olvides de respirar ¿cómo respiro? ¿qué tecla es para respirar? L2 más R2 más shift Q al TF4 para respirar a ver ajá era por aquí todo el rato aunque digan que soy no me estés gritando man va a usar la técnica del peo está poniendo malo ese le está dando covid casi me caigo gente vuestros pedos suenan así en plan no sé cómo cagé ¿no? al 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 lobo Oguera Aunque digan que soy Sabéis lo que estoy viendo ahí, ¿no? Sabéis lo que estoy viendo ahí, ¿no? ¿Y esto? Espíritu oscuro Totalmente me... Ah, es para un combate, ¿no? No, güey Oh, hola ¿Cómo estás? Soy Anri de Astora Uncindled como tú Este es Horace Un amigo y compañero de viajes ¿Estás también en busca de los lords de Cinder? Estamos bien along the road of sacrifices Primero de todo No juja que es minita Bro, como si es Un elfo ¿Qué me subo, tío? Fuerza, ¿no? En caso de duda, fuerza Es la mejor opción, entiendo ¿Veis? Ahí sí que no me importa Que me ayudéis A pensar Cabrones Ajá Estresa Blessing of the moon Estos no me interesa mucho matarlos Más que nada por no liarla aquí Pero... Pero aunque digan que soy bandolero donde voy A mí un set De armadura me venía bastante bien Pasa que van juntos, ¿no? Si le reviento uno Me atacan los dos Y como tengo ahí al lado la esta Entiendo que Me perjudica eso que flipas Voy a pillar ese ítem Debe ser bueno Sí, sí, ya te lo puedo jugar, eh Verde Nada, sí, más, más No te digan que soy Os puedo lurkear Os puedo baitear Para que ataquen a estos nudes Ataque aquí Si eres bravo Ataque aquí si eres bravo Ataca, ataca Vente Vente Casi Apunta mejor Atácame Ahí está Buenísimo, abro Dale otra No, no Aquí, aquí Ahí está Perfecto Buenísimo ¿Otro? Yo no fui Yo no fui Que yo no fui Yo no fui Fue el man ese En el 1 No funcionaba Tío A ver A ver Haz lo tuyo Que sí Que haces saltiños Que sí Que le sabes Al otaku Sí, ¿no? A ver Vení hasta aquí Un momento Vení hasta aquí Veníste, veníste Les presento aquí A mis coleguitas Sí, sí No os rayéis Veníste No os rayéis No seáis tímidos Veníste Eh, gente Traigo aquí unos colegues Mira, mira El men y la elfa Se llaman Pues igual os interesa Igual os interesa No sé Pillaros vuestros Facebook Vuestros Instagram No sé qué Igual estaría bien Creo que la he liado Más aún Ok Algo ha salido Buenísimo No, no A ver Está cara Aquí Así no Así no Así no Estoy liando Qué flip Ya Ya valió Ya valió Atáquense entre ustedes Creo que maté a uno ¿No? No ha caído uno Voy a caer yo Me parece A mí Uy, casi Casi, man No, a mí no Ataca A Horace No Estáis Estáis Más Sin Este Tupendo A E No salió, no salió, mucho lío, mucho lío, y ahora van a estar ofensivos. Me cago en su puta madre. Bueno, habrá que pelearla así. Igual para esto sí que quería el escudo de parry, ¿eh? ¿Me dejáis que me pille el escudo de parry un momento? ¿Cuál es? Este, ¿no? Este. Este. ¿Este es? Sí, es lento de cojones el parry. A ver. A ver si es lento, chaval. Haz lo tuyo, bro. ¿Eso se puede parryar? La tienes que ver desde Coristanco, ¿no? Entre ellos entiendo que no se van a hacer daño. Pero debe ser un parry. No hace un saltillo de esos, bro. La tengo. La tengo. Miren. Miren esto. Miren esto. ¿Estás muerto? ¿Dónde vas caminando tanto? Puede ser que sea... Puede ser. Ya déjenme. Ajá. Y ahora otro hill más, ¿no? Nuestros saltitos, gente. O sea, cuando necesito que hagáis un salto, no hacéis el salto. Voy ahora full salto. No sé qué cojones ha matado a eso. ¿Quiereis más? Aunque digan que soy... Si es que además se van a curar, tío. Me cago en Dios. Estoy done. Estoy done, ¿no? Estoy done. No contó como caso. No contó como caso. Empiecen con sus ex que manda manga de huevo, ¿no? Gente, ¿cómo hago pa' ganar? Gente, ¿cómo hago pa' ganar? Tengo que matarlos, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar? Si tengo que matarlos pa' ganar. No puedo hacer parros. El palo os faltaba, man. Faltaban los palos aquí. Solo ahora hace. Subo ahora la cuesta. ¿Se quedará tonto el otro o... O el pathfinding le va a hacer volver a subir? Hostia, solamente hay uno aquí. Cabe, que flipas. Cabe. Vale, se puede lurkear. Sigo vivo. Vale, con calma. Vale, con calma. Con calma. Con calma. Con calma. Uno pa' uno. Va a hacer tu movida y te pillo la espalda de uno. Vale. No te puedo pillar la espalda, tío. No le puedo pillar la... Esa extra. Vale. Lo voy a palmar. Vale. Me quito el... Tarlet. Se ha chinao. Vale. 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 No era malo, en verdad. Contra los dos sí que no voy a poder, ¿no? De una. No sé qué hacer. Jújale. R1 spam. Uy. Me mata. Si me hacen parris, tío. Y si uso las calaveras... No van a las calaveras. Si le hubiese pillado la espalda ahí, tío, ya estaba. Se quedó el otro dentro, ¿eh? El otro es un poco tontito, ¿no? Un poco... Estoy tonto. Vale. El otro se queda dentro. Prueba a matarlos. Ahí gacho. Ahí gacho. El otro es bobo, ¿no? Recuerda, tienes que matarlos. Vale, vale. O sea, el otro no tiene pathfinding. Básicamente, no. Si hago así... No sale. Sale. ¿Y si hago así? Según los anuncios de la... Si hago así... Sale. Entra. Me ha pegado una patada. El movimiento más... Poderoso de Dark Souls. El movimiento más poderoso de Dark Souls. ¿A dónde ibas, ma? Tío, ¿cómo no has caído? No ha caído. No ha caído. La patada es el movimiento más poderoso de Dark Souls, gente. Lo que pasa es que están los dos, tío. Déjame ya. Ya, déjame. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a bajar. Que el otro se quede ahí abajo. Haciendo el heal. No. No. No lo sé. Gracias por ese cuarto mes. Si lo supiera, lo haría. Mira, 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 mira. Ha estado bien. Ha sido fuerte. Ha sido fuerte. Ha sido fuerte. Hay otro ahí de los palos esos. Y es que ahora van a salir. Ya sé dónde los voy a tirar. Los voy a tirar aquí. Nos voy a tirar aquí. Uno. Siguiente. Ven aquí. Ahí viene. No puedo moverme. Se ha caído. Se ha caído. Ahora qué. Que, por cierto, no tira loot. Me debería tirar loot, ¿no? A ver, espera, que me bajo a esto. Bro. Está muerto, está muerto, está muerto. Está muerto for good. Se cayó, creo que no te da loot. De hecho, el loot está ahí. Voy a pillar mis almitos, gente. Pero misión cumplida, ¿no? Acostado, pero... Y ahora nos reímos de este Heal. Espada recta de Anri. Gente. Mateo a tu alfa, ¿qué vas a hacer? Así es, le dije a tu alfa, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada, bro. Ahora hace el mudo. Vení. Así es. ¿Quieres pelear? Venga aquí. Ven aquí. ¿Ha sobrevivido? No, no ha sobrevivido. Sí, es que ha sobrevivido. Vuelve a por más. Bro, sos Regil. Ah, que se está curando el hijo de puta. Igual tengo que ir yo detrás de él, ¿eh? Igual voy yo detrás de él. Vienes a por más, a ver. Ya está, balista de verga. Balista de verga. Vale. 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 ¿Se murió? ¿De qué pesado es este men? Te queda uno de vida. Te queda literalmente 0,5 de vida. Escudo de Yehuelin. Yehuelin, ¿no? La bebesita Yehuel. Perdón. La bebesita Yehuelin. No está mal. Lo malo del físico. Pero prefiero ir con este. La verdad. Vale, voy a descansar. ¿Qué es esta shit? Tocar al señor de invocación. Uno. Está uno aquí, gente. ¿Qué pasa si invoco? Es una pelea, ¿no? Es una pelea esto. Que voy a invocar a uno. Ya que estáis. Keiran. Gente, Keiran es un puto dragón definitivo de la virgen. ¿Y esto? May. ¿Qué pasa si invoco a todos? Voy a invocar a todo el mundo. No da pa' más, ¿no? Puetos. Gente, no me ataquéis. Vamos a hacer un torneo rápidamente. Había otro por aquí, ¿no? Ahí ya no está. Ya no puedo invocar más. Gente. Hagáis lo que hagáis. No me completéis el juego, por favor. ¿Quién es este? Es Keiran. Gente, va mamadísimo. Gente, tiene un puto furado en el pecho. Tiene un puto agujero en el pecho. Mira eso. Es un personaje del anime. Es el boss final del anime. ¿Y este es Hills? Se pueden pelear entre ellos. ¿Quién es este men? Podéis pelearos entre vosotros. Hola, poti. Mira, le están diciendo. Hola, poti. Abo a tati. Keiran, pégale una hostia a este men. A ver qué pasa. Solamente para ver qué pasa. Es 100. A mí no, a mí no. ¿Eh, cabrón? A mí no. Ajá. Eh, pues no le ha bajado mucho la vida. ¿Y este men? ¿Qué hace? Pabila, oro. ¿Qué haces ahí durmiendo? Eh, pues nada. Gente, ¿sabéis qué es lo malo que... O sea, quiero decir, me vais a reventar. ¿Queréis torneo uno pa' uno? El que gane de todos vosotros, pelea contra mí. Keiran es mod, así que va a ser el primero en pelear. Keiran. Pamay. Keiran, pamay. Pelea Keiran, pamay. Y mi home... ¿Cómo se llama este? Huertox. Huetox. Eh, se queda aquí conmigo, eh. Eh, la pelea va a ser aquí, en el circulín este. No vale ir pa' allá, ni vale salir por acá. De hecho, nos vamos a poner aquí, pa' que nadie salga. Y voy a ser el árbitro, ¿vale? Espera que ponga un poco de música pa'... Espera, no peleen aún. No peleen. No peleen. No peleen. Gente. Eh, hijo de puta. No peleen. Espera. Uno aquí. Y otro aquí. Y otro aquí. ¿Vale? Sentaos. Sentaos. Espera, que voy a poner música. Y yo tengo que dar el inicio de la pelea, ¿vale? Voy a hacer... Empieza ya. O algo así. Y el otro main que no se pase de hill, ¿eh? Mejor no nos vayamos por el dungeon, porque obviamente está cabronsísimo. Está cabronsísimo. Vale, voy a poner música. Sale Street Fighter, ¿no? Street Fighter. Ost. Smash Bros. Que suena... Que flipas los de los más bros. Que temazo, chaval. Remastered shit. Vale. A ver que lo tenga aquí a mano. Vale, estoy. Vale. ¿Cuál es el que no pelea? Este, men. Vale. Get ready, porque va a empezar la pelea. Y... Pongo la música. Espera, no peleen aún. La pelea. Empieza. Ya. Let's go. Ojo. Si le pegan al admin, es auto-expulsión. Le ha pegado el hit, ¿eh? Ojo. Ojo. No vale curarse. No vale curarse, no vale curarse. No estamos viendo a Keiran, que saca ahí espada flamingera. Está metiendo a Mai, ¿eh? Le está metiendo un buen Mai a Mai, gente. Se ha fumado un Mai también. Keiran on deck, le pega el hit. Le pega el hit a Mai. Mai en aprietos contra la pared. Keiran que entra con todo Mai, buscando la esquinita. Jugando al límite, porque se están acercando al admin. Continúa la pelea. Mai está tirando de magia. Casi se la marca el Keiran. Mai escapando un poquito con la doble arma. Keiran que entra con la ofensiva. ¿Podría bajárselo? A nada, un toque, gente. Keiran. Keiran. Está tensa, está shit. Está tensa, está shit. Mai a un hit. Un momento que todo el mundo estaba esperando, gente. Le tira una granada. ¿Eh? Buscando el hit fácil, easy kill. Gana Keiran. Se la ha marcado. Se la ha marcado el Keiran. Vale. Semifinal. Semifinal de esta shit. ¿Apuesta? Hombre, sale una apuesta que flipas. Ahora tiene que combatir Keiran contra... ¿Quién es este man? Wetox. ¿Vale? Así que váyanse preparando. Váyanse preparando. Preparo la música y la apuesta. Sale Paul. Un minuto nada más, ¿eh? No, Paul no es. ¿Cómo es? El prediction. Sale el prediction. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Keiran o... White Luke. No sé, como... No ofensivo. Pero tenéis un nombre raro con muchas Hs y griegos. Esquirito a lo bestia. ¿Quién gana, gente? Hagan sus apuestas. ¿Betox? El... El iniciador. Ok, no. Desarmando. ¿Los votos cómo están? ¿315.000? ¿350.000? ¿Para quién? cuatrocientos sesenta y cuatrocientos quinientos mil pa'l que irán 547 mil pa'l que irán 160 mil pa wetox no es wey tosa esto es tanto pero y que irán on deck que en red y pasta tiran un clásico no del canal es más gente si no votan por él se van para ni aquí se han hecho las votaciones gente gente quiero un combate justo no quiero que peguen no no vale curas no valen golpes bajos a los huevos no valen puñetazos a los huevos quiero todo el el skill on deck no se guarden nada gente cuando pegue un rollo así cuando haga así ya pueden empezar a pelear vale queda claro queda claro la movida están ustedes preparados estamos rey chat quiero decir jose algo bueno vamos allá el combate comienza ya ya me que irán que está pegando a wetox fotos que está con el arma eléctrica pegando roll lanzando hate que irán que lo pilla con la doble weapon animo pull ataque un poquito en desventaja ahora mismo está iniciando la ofensiva me wetox que va con la media vida que irán aún no se come un hit se come el hit se lo tanquea bastante parejos ahora mismo wetox que se ve que tiene bastante damage on deck que irán entra con todo se ha comido un buen hit el intercambio no ha sido positivo para que irán cualquiera de los dos podría caer ahora mismo le pega el 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 hit tirando mierdillas jugando sucio wetox pero no hay nada que lo prohíba realmente podría haberse llevado el hit ahí que irán que irán que aprovecha que entra con la espadita y si más velocidad de ataque ha decidido cambiar de guil le tira el dardito están acercándose peligrosamente a la zona prohibida váyanse para allá váyanse para allá váyanse para allá irán atacando con todo tremendo saltiño porque podría entrar ahí wetox se le ha jugado bastante queda un poco y no ha sabido aprovechar la oportunidad entra con todo que irán le mete el hit wetox ahora mismo perdiendo que irán supongo que me están tarjeteando a mí sin querer tienen que podría entrar con la espadilla y si está poniendo cabrona la pelea están tirándose de arditos jugando sucio ya basta de darditos pelean se ha comido el hit no se lo ha esquivado ojo están en zona peligrosa últimos hits y ganó wetox han matado a una leyenda de internet gz gz para el wetox gz para el wetox espera que entrego la pol ah ya se ha entregado la pol no lo habéis entregado a no es pol es predicto la entrego yo la entrego yo ganó wetox gente no está wetox está en el chat wetox supongo que sí no bueno los que habéis ganado la apuesta que bueno y mis smith 77 soy yo ahora sois todos wetox gente pelea contra el admin no pelea contra el admin o no pelea contra admin la pelea va a ser ahí ahí la pelea va a ser aquí la pelea va a ser aquí yo voy a estar aquí y tú te tienes que poner aquí así es la posición inicial vale son las normas no no es la norma oficial es la norma oficial tienes que poner aquí si no podemos pelear en el puente ahí está perfecto perfecto vale perfecto perfecto empezamos así empezamos así le parece le parece vale empiezo la pelea eh empiezo la pelea classic tema classic tema empiezo la pelea ya let's go let's go ahí voy gente no contaba con esto me la ha liao el hail como no me baja la vida porque les he demasiado no 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 let's go let's go ship ship el admin puede beber una vez el admin puede beber una vez es justo es una norma que hay ahora de hecho puede beber dos veces luego yo también quiero una espada de esto nueva norma el admin puede beber anda tirando mierdas gente de nueva norma el admin puede puede beber no puedo hacerle un barrio ni fumando no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Van al men? Probablemente hizo chets, o sea, el tiro de chets fácil No sé, y eso de cambiar las normas así de la nada ¿Desde cuándo se permitía usar armas eléctricas? No sé, no ponían las normas, ¿eh? Que se pudiera usar armas eléctricas, la verdad Keiran estará de acuerdo conmigo, ¿no? Es puro Kuma09 con el Prime Voy a seguir un ratico más, gente Entiendo que esto es zona nueva, zona pantano y tal Creo que hay Siri aquí Hay Siri Hay un Siri No sé si fazendo barra, pero un Siri hay Van muy chetos, gente ¿Cómo se consigue la transformación esa de dragón? ¿En el Dark Souls 1? Puede ser que sea Puede ser que la transformación se consiga haciendo 1 y... ¿En el DLC? En el 1 también hay transformación ¿No? Según los anuncios de la prensa Joder, todos mens con palos aquí ¿Qué onda? Gente, algún torneito de esos así de pana Cae, ¿no? En plan... Estaría guapo Ha estado divertida esa mierda, ¿no? ¿Qué guapo se contrasen? Sí Algún torneito más caerá, vale Podemos hacer uno en cada episodio ¿Qué hizo el mal? Todo mi peña otaku reporte ese con un... Ay, 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 en el chat Uh No sé por qué a veces no suenan según qué cosas Gente, mate al Siri Ese Siri ya no hará... Baja Me mola ese escudo, ¿eh? ¡No! Y esta shit Parecen personajes del Kenshi, tío Monstrigos del Kenshi Hombre, mira, ¿qué puto vasco, no? No vi lo del veneno, tío Ahora que está muy jodido Qué molestia Que sí, que eres venenoso, man Whatever Fichinado, bro Unos honguitos Unos honguitos Unos honguitos Por cierto, que me cambie el escudo Hostia, ¿y esto, tío? Me ha quitado vida No, me está quitando la vida el veneno No me quita todo No me quita todo el físico Esto es, ¿no? ¿Cuánto de veneno me queda? Ya no me queda mucho Me voy así No me hables del Kenshi Que no lo puedo... Madre mía, vaya testigo No lo puedes comprar Alta F Por cierto, mañana A los de YouTube No tendrá mucho tal Pero mañana Dominguito de Kenshi Hostia, pensé que este árbol Era un enemigo Hay sorteiño De Kiss Gente, tres Kiss Hola Jujo Buen sábado Jujo Buen sábado La verdad es el lonely night Uf Segundo me está en el prank ¿Quién me ha llamado? ¿Quién me ha llamado Antes de morir? Mañana de camisita Así que en este piso Hace mucho calor Gente Gracias Toby por ese prank No se murió Me pueden dar un poquito Prefiero entrar por aquí No hay cosas para entrar por aquí Y ese JTV con el prank Gente, muchas gracias por el apoyo No está mal No El Dark Souls Yo entiendo que no soy El mejor jugador Pero yo que sé Lo podemos Compensar un poco Para toda esa peña Que Se pone nerviosa Viendome jugar Con un pal de torneos De vez en cuando Yo creo que eso Puede saciar Las Las Un poco el TOC No de esta gente ¿Y eso de ahí? Muchas gracias Mr. XMA Por ese cuarto mes con el prank Gente, no hay nadie en 9 aún ¿No? Un siri fazendo bar Un siri fazendo bar ¿Qué pasa? Peña que dice Juega como quieras man Lo haces bien Muchas gracias Uh Al chat Voy a subirme de nivel Puede ser que sea Puede ser que sea ¿Cómo será el torneito de Oslo Con un juego de Steam Para el ganador? No voy a hacer un torneo Tan extenso Gente No sé Será así de pal De peleita Si fuera Subir de nivel Subir de nivel Hola Fuerza Fuerza ¿No? Vigor realmente Le interesa Para algo Aparte de tener Más peso Y tal Fuerza ¿No? Lo dejamos en 20 Redondito Go Destreza Paldamaja Sales tú Saldos No hay ¿No? Hostia Si que hay Vale 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 Let's go Let's go Let's go La zona donde estás Está el set de caballero Caído Destreza Para la uchi Vale También sirve Para espadas Normales Igual la cambio Más adelante La uchi Hay escudo tortuga En este juego Gente Voy No se puede baitear Se la ha sudado No puedo volver Para subir Un siri No lo No lo No te escuché No No haga barra Conmigo No Le suelta Un siri Fazendo barra Un siri Fazendo barra No 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 ¡Gracias! ¡No le quito ni mierdas, gente! ¡Gracias! Me ha dejado medio heal Igual no es el momento Lo dejamos tranquilo Gracias por esos 200 de Mr. Xma ¡Directamente! A ver si lo lee, Johanna Dime que sí ¡Ay, pessoal! Estamos aqui Diretamente da Pantano Mugroso Gravando o vídeo Mais incrível do mundo Um streamer lama do Jujo Fazendo Siris ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Mejor no nos vayamos con el detención Porque obviamente está acabado ¡Sí! 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 Hostia, este escudo es bueno, ¿no? No te da agilidad Que rápido se ha movido Hostia, este escudo es bueno, ¿no? Que me gustaría Sí que la activa es muy buena, ¿no? De las mejores del game, pero... Igual debería cubrirme más Otro track No me da hora Pa' bajármelo, ¿no? O sea, me hace ser carángel Por ese tercero no es con el pre Voy a dar vueltas Voy a dar una vuelta por ahí Voy a dejar el CD Por ahora Por ahora Gil Es el admin a partir de ahora El CD ¿Qué pasa en esta zona Que todo el mundo te agarra, man? Me vas a agarrar esta, bro Agárrame esta No, no me agarres esta, no Era broma Eh, Gil Ya morite Joder, con el men O sea, grita también el cabrón ¿Y esto? Agua Este es a vivo, ¿no? Ajá Esto es un Bloodborne Debería jugar al Bloodborne ¿No? ¿Algo? Bloodborne, sí Porque O sea, los raje quité Porque no supe avanzar Realmente Raje quité Porque no sabía Por dónde seguir, tío Me lo haría jugarlo Poco a poco Primero estamos con este Pero Pero sí No van a sacar un remake Para O han sacado un remake Para la 5 Para la PS5 A 60 frames Puede ser Está avisando a sus coleguitas Venid por aquí Que os reparto el carnet Llamas a tus coleguitas Y viniste tú solo Gil No, no Venís aquí Con dos hits Tengo que venir Tengo que venir el maguito ¿No? El maguito, bro Ay, yo juego al mago Bro Casio, man Ahí te la llevas Juega con katana Igual a hoja otaku ¿Ustedes creen que sí O que no? O sea, me lo puse por el meme Realmente no soy otaku En plan Mi personaje es otaku Es un juego de ficción Gente, no soy otaku En serio Os lo juro Ay, ay, ay Cojo a otaku Eh Let's go Estoy roleando otaku Otaku de close Puede ser Uno Eh, 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 eh Le salí del medio Estoy pillando esa mierda Gema de cristal Jaima del tozano Juan Jaima del tozano Igual a Juan Jaima Igual a juja Eh ¿Cómo sabías que Que era Jaime del tozano Todo el rato? Hola Oh Esa está la zona donde grabaron La escena esa de Matrix De los disparos Que revientan todas las columnas Es de la dos Creo ¿Sabéis a qué escena me refiero, no? O sea Alguien te vio de pillar la roce Venga, bro Vení aquí Vení aquí Vení aquí Vení aquí Vení aquí Oh Como no es un backstab Gente Otaku Otaku ¿Qué anda roncando aquí? ¿Qué anda roncando aquí? Hola ¿Es usted el que anda roncando? Por favor No ronque tanto Ahora hay que subir Hola Muy buen día A mí mismo ¿Y aquí? No es sorpresinha Esto tiene que ser un secreto De la Virgen Esos jamás los uso Nunca he usado Un anillo de esos Creo Nunca Menos una vez Que intenté arreglar Lo que pensaba Que era un bug Que era un bug En el Randomizer Solamente los seguidores De huesos Violetas Acordarán de eso Ya está Esto de todo Ha sido explorado Entiendo que igual Tengo que atravesar El No Era por aquí Todo el rato El pantano Hay que atravesarlo Tardo o temprano Escudo de halcón dorado Facherín, ¿no? Esto sí que es de Cayetano Chaval Vamos así El escudo de hierro La gente Es que me cunde Cubrirme Y que no me quiten vida Eso Esto que está Está preparado Para que pase algo Si me pongo aquí ¿No? A tomar el sol Ahí está el CD Y efectivamente Hay que Es mejor Aunque digan Que soy Lástima que hay que tirar En la armadura Esta Pero bueno Voy a ir Con el set Entero Full otaku ¿No? Mira que otaku PJ otaku Que flipas Vengo Al sekirro también pensé jugar En vez de dar su Dark soul Buf Con este giro Sí que nos vamos ¿Qué onda? Pesa tanto Esta mierda Hombre Mira Le quedan bien Además Aunque digan Que soy No me iras a traer A tu novia También Hoonnen M Joyce Quоном Tu novia No No S Qulk Tu novia Tu novia No estoy Baja No, así no, el otro se ha matado ¿Puedo salir baneado? Tres días No se puede rolear Cringe, cabrón Entiendo que ahora hay que atravesar esto Normal, ¿no? Aunque digan que soy Keep rolling, rolling, rolling Keep rolling, rolling, rolling Gran garrote, gente Un garrón de la... Y el siguiente es ya es el garrón de la gran flauta, ¿no? El que me acabo de comer ahora, en verdad Aunque digan que soy Lo podremos engañar a este también Espadón del exilio ¿Dónde está ese espadón? ¿Qué nos falta? Fuerza, ¿no? Fuerza y destreza A dos manos Voy a descansar aquí Pero primero voy a subir al... Ahí arriba Que parecía que había mierdas 24 de cuerda A ver, me lo cambio, ¿eh? Y llevamos eso Ojalá el espadón del exilio Te exilia, hostia Mejor no nos vayamos por la dungeon Porque obviamente Está cabronsísima Hueso regreso Pontevedra, ¿no? Perdón A ver qué hay aquí No hay nada ¿Cómo entramos en esa salada ahí? Es que esta zona no me dio tiempo a explorarla bien Porque estamos en estos hills por aquí No hay nada más por aquí, ¿verdad? Aunque digan que soy No hay ni mierdas, gente Andolero por donde voy No sé si es así la canción Luego me la voy a poner Estoy hablando de la canción Ok ¿Y en el Megasir? Jojo, ¿por qué cantas esa canción? Porque antes pillábamos la armadura de... De bandolero Torre hondo faraón Está podre todo esto, ¿no? Gente, le hacemos un trial city Le hacemos un trial city Le hacemos un trial city Le quiero hacer... Es que esto parece una zona nueva, ¿sabes? Quiero acabar la anterior Esa zona es horrible, tiene pinta Tiene pinta, la verdad Tiene pinta, la verdad Aunque digan que soy... Se me ha pegado la puta canción, tío Algo tiene que haber por el... Por el río este, ¿no? ¿Pantano? Un mini-sigui Bro, te salió unos mini-siguis Uy, está profundo el agua por aquí, ¿eh? Tomo el gran Muchas gracias a Katari Por esa sub Aunque digan que soy... Un sirifo haciendo barra Vení aquí Pelea en tierra, si sos bravo Pelea en tierra, si sos bravo Ojo el gran Ojo de la arena Un salto muy feliz De las cargas El Diablo Y Ponte Aspa Ah pò ¿Qué es el mini-CD? ¡Ajá! Igual lo puedo hechisear, ¿no? ¡Gente! Lo tenía ahí al toque para hechisearlo ¿Por qué se fue? Ahora le ha matado a todos sus hijos Flor verde Ahí está, es el mismo Es el mismo, ¿no? Aquí hemos estado Si esto se le inicia Ahí viene el Heal No es el mismo, ¿no? Hay dos CDs Es otro Igual tiene un tiempo máximo o algo así ¡Gracias! 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 Le deja caer Se pira, ¿no? No te pires ¡No, hijo de...! Vale, voy a pillar esos ítems de ahí Esto es mi ataque, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale, vale No tengo más Tío, le estoy teniendo mucho miedo No debería ¡Perfect timing! Ahora quiero saber qué hay aquí Voy a subir aquí Voy a subir aquí rápido y Y se la voy a explicar He perdido mucho tiempo con los iris Se ve que son O sea que Entiendo que sí que se podrán matar Pero deben de tener como un timer o algo así Que cuando llega ese tiempo Cuando Como un anti-chip ¿Sabes? Para que no los Para que no los chisees o algo así Y se pira y ya está O sea, te spawnea, ¿no? Básicamente Por eliminar Yo que sé Posibilidades, ¿sabes? Es que esta zona está muy guay En plan, me gusta, ¿no? El diseño y todo Está guay Por aquí es por donde venimos También me da la sensación De que nos hemos saltado algo ¿Sabes? Me gusta, ¿sabes? No, 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 no Entiendo que para la build que tenemos no sirve, ¿no? Esto es para jugar mago Gente, ¿quién juega mago a Dark Souls? ¿Quién juega mago a Dark Souls? ¿Subirías esto a YouTube y sí? Saludos a los de YouTube ¿Yo? Nadie, gente ¿Para qué mentís? Pensé que era un enemigo, cabrón Pues ya está, parece que esta zona No tiene más, ¿no? Se vuelve ¿Vas a venir ahora al siri? Aquí ya toca a lo caray Yo me acuerdo Gente, dije Carvalho sin B Ustedes creen que se me acabó la carrera, ¿no? ¡Vigo! Torreón de farrón, gente Zona mucosa, ¿no? Full larvas Full mielda Envenena Está jodido Mira toda esta mierda Pero eso será para el próximo episodio Gente, muchas gracias por ver Recuerda darle like Y suscríbete al canal de YouTube, amigo Bueno, ya nos vamos viendo Muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo últimamente Con la serie Dark Souls Y si tienes algo que decir Alguna movida que me haya saltado Algún diamante que me haya dejado Deja tu comentario en la cajita de comentarios, gente Eso nos lo has parado Eso nos lo has parado